hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran si es la primera vez que te apareces por este canal me presento mi nombre es esme y te doy la bienvenida en el día de hoy vamos a hablar de un perfume emblemático y estoy hablando del poison girl yo tengo dos versiones el poison girl de perfume y el poison girl eau de toilette son iguales parecidos cuál me compro así que si te interesa saber cuál es mi opinión y si hay diferencia entre uno y otro te pido que te quedes y me esperes ya empezamos bien la gran discusión o el gran dilema es el poison girl eau de parfum poison girl eau de toilette son iguales son diferentes cambian si cambian algunas cosas vamos a hablar con el poison girl eau de perfume les cuento que hace poco que tenía este hace poco que tengo este este envase esta edición tenía el eau de toilette y bueno y pude probar mira lo que es este color esto es un ámbar vainilla que surgió en el año 2016 y cuenta entre sus notas con una salida de naranja amarga y de limón ácido luego tiene un corazón de rosas y flora sal de naranjo para luego terminar una base de avellana de vainilla de abatonca sándalo madera cachemira heliotropo qué decirles es un perfume sexy es un perfume dulce es un perfume que no es un ámbar vainilla cualquiera es un clásico de la perfumería tiene esa salida de cítrica del limón la naranja pero luego comienza la nota floral digamos es como que no la estaría percibiendo lo cual agradezco porque a mí la rosa mucho no me gusta comienza a actuar la avellana comienza a actuar la vainilla el sándalo es una fragancia exquisita dura en piel horas horas vas a estar perfumada tu ropa el pelo vos te van a preguntar realmente qué es lo que tenés puesto es una joya como digo yo de la perfumería me tiene enamorada totalmente pero si es cierto que la primera que conocí es el o de toalette y tiene diferencias este es el o de toalette el o de toalette tiene diferencias tiene diferencias sobre todo en la salida una salida un poco más fresca porque tiene una naranja glaseada la naranja amarga y el limón ácido o lima ácida luego tiene en el fondo perdón en la en el corazón tiene flor de sal de naranjo tiene enero y tiene 22 rosas más y se siente como una salida más cítrica y fresca poquito más cítrica y fresca para luego terminar en una base de vainilla una base de abatonca también tiene caramelo y tiene heliotropo y cachemira es un toque o sea sale cítrico y tiene un toque más dulce es como una combinación perfecta de entre lo dulce y lo fresco y es muy rico es es sexy por eso de ésta se puede usar también en primavera verano sale en 2017 un año después como que también la podrías usar esta es la más versátil la puedo usar en todo el año tal vez el o de parfum es como más fuerte más de invierno o una noche de verano intensa y la duración si cambia para mí esta me dura hasta el otro día esta tiene una duración menos me dura seis horas más o menos y he hecho la combinación de ambas y es fuego eterno esta es como más versátil si tuviese que regalar regalaría esta esta es esta es todo lo que está bien también esta es como más fresca dulce y esta es una bomba dulce este y bueno un ámbar vainilla que la verdad que dior se caracteriza las vainillas de dior son adictivas las vainillas de dior son cuidadas son tesoros que agradezco mucho poder tener ambas hay diferencias sí hay diferencias diferencia en duración diferencia en épocas de uso pero ambas creo que puedes tener una y puedes tener la otra no no puedes prescindir si no podés y querés porque varía si no puedes comprar andate a los de toilette andatelo de toilette que es versátil que igual cuando hablamos de hipnotic poison de tu pasión vas por el odo de toilette que el el odo de parfum y el odo de toilette creo que es el más versátil te da estas opciones dior para que vos puedas este descubrir si querés ir un paso más empezás por el odo de toilette y luego vas al odo de parfum pero si yo digamos si podías tener las dos yo tendría te recomiendo tener las dos y si tuviese que elegir me iría por el odo de toilette que es como una combinación un poco más equilibrada lo dulce lo fresco versátil es es un perfume el odo de toilette versátil este es versátil esto lo puedes usar en todas las épocas del año en cualquiera porque no vas a quedar mal y este es el punto que faltaba y ambos también los gustaría así que bueno si te gustó esta reseña te pido que me acompañes con tu like y que te suscribas al canal y que activen la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un vídeo a los nuevos suscriptores y a los que siempre están ahí gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós chao chao